...personas que decidieron hacerle ca- Miren quienes están aquí Miren quienes son los que vinieron a conocer la noticia Marilina, Fabiani ¿Se imaginan que expectativa hay en Villarrica en este momento? Vamos al enlace en directo Desde el departamento del Guairá Los amigos de Marilina, su gente querida Están ahí, a pesar del frío terrible Hoy todos apoyando Gracias a todas las personas que me apoyan en serio Hola Dani, ¿cómo están? Muy buenas noches Dani, muy buenas noches Paraguay Estamos aquí, desde la capital guaireña De la ciudad de Villarrica, del Espíritu Santo Y esta es la gente de Marilina A pesar del frío, a pesar del tiempo, del clima De todos los problemas que hubieron Está aquí la gente de Marilina apoyando a full A la única candidata que queda Dani A la única candidata que queda representar A la ciudad de Villarrica Marilina, ¿qué le decís a todas estas personas Que están apoyando a usted? No son los únicos, hay muchísimos más Y eso lo sabemos Sí, lo único que me queda por decirle Es muchísimas gracias de corazón, en serio Yo nunca pensé Que iba a tener muchísima gente un día Y bueno, estoy feliz Gracias Fuerza Marilina, todo lo mejor Héctor, te mando un abrazo enorme, gracias Vamos a entrar más tarde Y tenemos también un contacto Desde Alto Paraná, Ciudad del Este Donde están los fanáticos En el Colegio Redentor de Ciudad del Este En vivo desde Ciudad del Este ¿Cómo están los fanáticos de Fabiani? Muy buenas noches Dani Un placer saludarte Aquí desde Ciudad del Este Noche fría aquí Pero muy calurosa Porque aquí está toda la gente de Fabiani Festejando desde muy tempranas horas Con show artísticos Más de 300 personas Noche fresca Pero con todo esto te hace caluroso Dani, estar aquí Acompañado de todos los amigos Está la mamá, doña Esther Don Eliseo Sus tíos Ricardo, Gabriel, Robert, Víctor Sus hermanos, primos, parientes, amigos Aquí Ciudad del Este vive Pero con mucha emoción Todo lo que es la fiesta Y por sobre todas las cosas Esta gran gala que se vive en esta noche Me imagino Samir Hay muchísimas personas Y es una, como yo siempre digo Una interminable de talentos El departamento Alto Paraná Hoy está aquí representando los Fabiani Fabiani, ¿cómo se siente esto? Sin palabras Dani Sin palabras, en serio En serio, sin palabras Muchísimas gracias, gente Muchísimas gracias Los amo, los amo, en serio Muchísimas gracias Muchísimas gracias, en serio, gente Por ustedes, todo Todo, en serio Alma, corazón y vida Todo Todo por ustedes Los amo Samir, muchas gracias Por el contacto Entramos en segundos ¿Te parece, maestro? Vamos a estar en breve Con toda la gente Desde el interior del país ¿Cómo se vive? Llegamos ya A una cantidad increíble de votos Y completamos un nuevo récord histórico Un cero más Un cero más Le podemos dar a esa cifra Dale ¿Ya le damos un cero más a esa cifra? ¡Qué bárbaro! ¡Qué cantidad impresionante de votos! La mayor desde que empezó la academia Y así viene, creciendo Semana tras semana ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? Te quiero recordar Celulares Blue La marca que está revolucionando